y hola muy buenas días a todos y bienvenidos unos vídeos más para el canal estamos en minecraft y bueno chicos yo creo que el minecraft ha quitado mi skin es por lo que veo porque ya llevo he grabado dos o tres vídeos y dos o tres vídeos que tengo que no tengo mi skin y bueno chicos hoy os traigo un vídeo que bueno me habéis pidió muchísimo que dije que si llegamos a los 20 likes lo hacía y bueno hoy vamos a traer a las casas de los integrantes de survilán 4 vale como estáis viendo de survilán y survilán y bueno pues el primero en la casa a trolear vale o sea que la primera casa que me trae la base es la de api vale porque para mí pedió para mí pedió lo siento vale sé que esto no le afectará ni nada pero bueno a mí me hace ilusión vale y como mucha ilusión que me hace vamos a explotar la toda vale fuera de cámara ya estaba rellenando un poquito todo vale estaba rellenando la en plan vale esta casa también tiene otra trampa creo que era esa no me acuerdo luego la buscaré de todas maneras la voy a subir en el mismo vídeo y o no no la subo en el mismo vídeo no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé ya veremos la verdad es que el tío me hacía mucha ilusión llenar todo está todo esto de dinamita y de cosita venga vamos vamos a abrir la casita bueno si es que se abrí la puerta venga tío vale aquí lo como estáis viendo tenéis toda la casa llena de dinamita no estaré escuchando los juegos vale le voy a dar un poquito de sonido vale controles muy bien jose muy bien vale pues no lo escucháis nada así que no pasa nada en otros vídeos tampoco lo habéis escuchado así que venga me acabo de dar cuenta ahora vamos a poner todo esto de dinamita porque esto quiero que explote vamos viene explotado porque el tron le ha embuchado los integrantes de survilan y como yo no soy integrante de survilan y quiero que explote su casa pues mira el día que es que yo entre a survilan y le voy a petar toda la casa no lo siguiente así que vengamos por aquí nos vamos a explotar todo tampoco voy a hacer vídeo muy muy largo sé que a lo mejor va a ir un poquito la el vídeo pero bueno vamos a intentarlo así que venga ahora y la puerta y lo que vamos a hacer es a ver vamos a hacer aquí como una especie de de torre para arriba de dinamita bueno intentarlo por lo menos como hago esto como hago vale es que no me queda otra cosa que por él me voy a poner gamemode vale la memoria pero en vez del 0 voy a poner uno porque si no no voy a poder no voy a poder así que y como tengo que hacer la videatura también la quiero hacer de arriba pues entonces venga vamos a aprovechar y si habéis sentido perros ladrados a los vídeos porque es que no tiene no tienen otra cosa que hacer que ponerse a ladrar ahora vale cuando me ponga a grabar es cuando se ponen tío madre mía por favor no sé si he hecho a mi otro pero ahora va a ser ahí así que venga lo que vamos a hacer es poner la torcha de redstone corre corre jose y madre mía la petada que le voy a hacer ahora mismo a la casa de mira tío que va hasta la que va hasta la el mapa va súper la súper la yo no me digas que esto no se ha explotado o si no no así se ha explotado se ha explotado tío la vieja es la que le lia a la casa aquí me ha metido también de la moda hombre por éxito me haga nada me da cosilla aunque aunque luego esto no haga daño pero bueno a él no le lo que manda si ya tiene una nueva casa en civil a 5 a que tú también está roto lo que pasa que sale a esa bogea el mapa bueno 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 pero esperamos que todavía que todavía queda otra otra trampa lo que pasa vale aquí está aquí está aquí también la casa la casa de duki la casa de duki también le hice un sistema de redstone vale que madre mía va a volar va a volar botón a ver voy a hacer las veces otra pita tutita vale porque va todo va a ir todo incluido vale perfecto y la verdad que esto cuando lo probé me quedé flipado digo ostras chaval es que encima ya es que aprendió todas estas trampas las aprendió con con hay que no se ponía esto se le ponía la torcha con con api pero mirar 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 todo eso para abajo se han quedado nos contáis pero bueno no pasa nada tío madre mía chaval es que esta vez estas cosas a mí me encantan me encanta hacerlas lo siento no sé por qué pero me encanta hacerlas luego me podéis llamar piroba no me podéis yo que sé lo que os de la cara vale además que esto lo hice una vez con el día de real 998 para no como vosotros la conocéis tal le hice en minecraft de de wii wii tío y me encantó me encantó así que ya peta les va a las casas de sur vilán bueno cuando entre o intente entrar y bueno pues o que dejarme una un otro leo que queréis que le haga a los integrantes de sur y tubers vale que me aplota a mí así que bueno chicos pues eso que espero que haya gustado muchísimo este vídeo sé que ha durado un poquito cuatro cinco minuticos vale bueno para ser más a estos cuatro y medio así que espero que haya gustado muchísimo darle like comentario favorito y nos vemos en los siguientes vídeos chau chau oyea we could fly so 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 y 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